Muy buenas a todos, soy Escocés, yo hoy os traigo para que le echemos un vistazo, Mini Motorways de los creadores de Mini Metro, nos traen la secuela, en este caso no tenemos que crear un metro, una red de metro, sino una red de carreteras con sus autopistas, sus puentes, sus rotondas, etc. No os dejéis engañar por el aspecto sencillo y los gráficos de este juego, porque creedme que este juego es un vicio insano, así os lo digo, eh. Así que bueno, pues he decidido traeroslo y además he tenido la buena fortuna y ya agradezco desde aquí a Dinosaur Polo Club por patrocinar este vídeo de un juego que yo quería jugar. Así es que amigos, sentaos, relajaos, porque esto es Mini Motorways. Bueno, con las premisas de tener que unir viviendas con puestos de trabajo, parece muy sencillo, tiene un tutorial muy bueno, muy recomendable para cuando lo empecéis a jugar, para que, así que realmente no es un juego complicado para nada, o sea, es un juego muy fácil de aprender y muy difícil de masterizar. Vamos a empezar una partida que la mejor manera es que os lo enseñe y deje de hablar de una puñetera vez. Ah, mira, reto diario, esto es nuevo, ¿vale? Esto es porque, vale, vale, vale. A ver, os explico, tenemos el reto diario y el reto semanal. Unos en Zurich y el otro en Río de Janeiro. Uh, mira, además mola porque la ciudad es así. Os explico, a nosotros nos van a poner en una porción de terreno, por ejemplo, ¿vale? Los Ángeles, que es el primer escenario de todos. Tú cuando empiezas la partida, primero haces el tutorial y luego tienes estos tres escenarios. Puedes construir la red de carreteras en Los Ángeles, en Pekín o en Tokio, ¿vale? Cuando consigues 300 puntos o más en cualquiera de los tres primeros escenarios, desbloqueas el siguiente. Y así, por ejemplo, para desbloquear Moscú, necesitas hacer aquí 300 puntos de viaje. Ahora os explicaré, ¿vale? Cuando empecemos la partida. Tenemos un montón de escenarios, más luego tenéis el reto semanal y el reto diario. Por lo visto, aquí dicen que esto no sé lo que significa. Es que los demás no te lo dicen. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Ahora, para enseñaros este vídeo, yo creo que lo mejor sería ponernos un escenario nuevo o repetir Los Ángeles a ver si consigo mejorar mi... Que de hecho me voy a poner aquí a ver si lo consigo mejorar. Mi puntuación más alta, que es 2500, es una burrada. Si os fijáis, podéis comprobar quiénes son los que tienen... Pues mira, yo soy el 13 del mundo, teniendo en cuenta que esto lo estoy grabando. Cuando solo lo tenemos influencers, pues no está mal, ¿vale? Influencers o influierdes, en mi caso, ¿vale? El más alto del mundo... Es que ¿cómo lo puedo ver yo el más alto del mundo? Vale, 2500. Yo estoy el 13 del mundo, oye, que está muy bien, ¿eh? A ver si lo consigo. A ver, jugador... Ahí están los 10 primeros. Yo, el 13, ¿vale? Y el que más tiene 7900. Es una burrada, 7900. Yo no sé cómo lo ha conseguido. Pues... Una cosita que si os quiero enseñar, es para que lo veáis... Bueno, el modo daltónico es que últimamente la mayoría de los juegos lo lleva, ¿vale? El modo trazado no sirve de mucho, pero el modo nocturno... Lo siento, ¿vale? Esto es para que lo sepáis que se puede poner, si lo preferís, así. Parece un mapa de Google, ¿vale? Pero bueno... Yo prefiero jugar así porque me gustan mis ojos. No me quiero quedar sin ellos. Pues vamos a echar una partidita en Los Ángeles. Que es el primer escenario para que si vosotros lo jugáis... Y, bueno, al final lo compráis y lo jugáis... Pues me pongáis en los comentarios cuál es vuestra puntuación. A ver si me habéis ganado o no. Cosa fácil, ¿eh? Ganar al escozor es bastante fácil. Vamos a jugar aquí. Los Ángeles. Y no os preocupéis que os voy a explicar todo, ¿vale? Pues de primeras... Bueno, pues súper fácil. ¿Vale? Unimos un puesto de trabajo con una vivienda. ¿Qué me refiero? Espera. Baja la velocidad al mínimo mientras os explico esto, ¿vale? Pues yo creo que de momento voy a tirar esta para acá. Os explico. Aquí abajo de momento lo único que tengo es... Un puente que está gastado. Está gastado. No, no. Lo tengo, lo tengo, ¿vale? Lo voy a quitar. Tenemos un puente y 18 tramos de carreteras. ¿Vale? Bien. ¿Veis que aquí ya ha marcado uno, ¿vale? ¿Veis que aquí hay una chincheta? Lo importante son las chinchetas. Fijaos. Pun. Significa que en este puesto de trabajo tiene que ir un empleado. ¿Vale? Un ciudadano, por así decirlo. Ya llevamos dos. Cada vez que consigues que eso ocurra, te marcan un punto aquí. ¿Os acordáis del puntaje que yo tenía 2.500? Bueno, pues ahí... Pues ya vamos a por tres, ¿vale? La partida es infinita hasta que pierdas. ¿Cómo se pierde? Bueno, pues tú imagínate que en este edificio tienes muchas chinchetas y no llegan suficientes empleados. O suficientes ciudadanos a trabajar en ese puesto. Pues entonces pierdes, ¿vale? Te ponen un timer aquí. No sé la que dura. No sé si son 30 segundos. Y si en 30 segundos no has hecho la misión, que suelen ser, me parece, el máximo 8 chinchetas o 10 chinchetas, no lo sé. Si no la has conseguido, pues pierdes la partida, ¿vale? Claro, ahora mismo dices, pues si esto es sencillísimo. Pero mira, claro, pero es que esto poco a poco se va... Bueno, pero es que esto me lo han complicado. Esto es una salvajada lo que me acaban de hacer aquí. Vamos a traerlo hasta aquí. En cuanto pueda pillar una rotonda, la pillaremos. Y tú vente hasta aquí. Aquí también. Este, vamos a hacerlo bien. ¿Vale? Y ahí van. Tenemos dos chinchetas. Ojo, pero es que esto... Es que mira dónde me ha salido además la entrada. Es que esto está puesta a saña. La otra partida que yo me eché fue muchísimo, muchísimo más fácil. En serio os lo digo, ¿eh? Por cómo salen. Que esto también está guapo, porque... Cada partida que te dejes, aunque sea el mismo escenario... Si este es el mismo escenario que hice yo, ¿ves? Pues los ángeles con este río aquí, etcétera, etcétera. Pero dónde te salen las primeros negocios y las primeras viviendas... Es completamente aleatorio. Y esta, por ejemplo, es muchísimo más difícil de como mi otra partida. Y luego, si hacemos clic, veis aquí una rejilla. Esto está guapo. Si os fijáis, muy, 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 muy lentamente están haciendo un zoom out. ¿Vale? Está alejándose el zoom. ¿Vale? Y poco a poco cada vez la rejilla es más grande. Y cada vez te caben más vehículos y cada vez tienes más problemas de tráfico. ¿Vale? Pues creo que voy a coger la rotonda, pero además ya, ¿eh? Porque puente tengo y me da el mismo número de tramos, ¿vale? Cada vez que pasa una semana in-game, una semana en juego, te da a elegir entre dos opciones. Te pueden salir rotondas. Las rotondas son buenísimas. Te pueden salir... Si habéis visto a Rapel a Games y jugando a Cities Sky, sabéis por qué. O los semáforos, porque hay a veces que tienes unos cruces que o pones un semáforo, hay un... Sería un chocho de tráfico que alucinas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pillar la rotonda. Vamos a poner esto así. ¿Vale? Hay que intentar mantener esto lo más organizado posible, pero es que esto así, macho, también se puede venir por aquí y así no me cruzo. ¿Vale? Por ahora. Perfecto, la verdad, aquí. Ya tenemos que tirar el puente. ¿Vale? No os preocupéis que todo lo que pones, si luego lo quieres cambiar, lo puedes cambiar, ¿eh? Puedes pausar la velocidad o puedes poner un poquito más de velocidad. Yo ahora mismo vamos a jugar así. Déjame pensar bien esto, porque, claro, yo puedo tirar por aquí o puedo poner una rotonda aquí. O puedo poner una rotonda... Claro, pero es que esto ya... Mira, aquí poner la rotonda aquí. Va a quedar un poco fea, pero... Bueno, de momento no tengo tráfico. Me la voy a guardar y cuando vea verdaderamente un problemilla, pues ahí lo hacemos. Digo, porque aquí es que me iba a gastar mucho más tramos y tienes que... Tienes que ahorrar cuantos más tramos mejor, porque sí es verdad que hay veces que te faltan tramos de carretera. Pero a lo mejor por aquí, pues nos hubiéramos ahorrado el problema del tráfico, ¿sabes? De que hubiese aquí un cruce. Pero de momento no está viendo... No se ralentiza nada. Vale, viendo esto así... Por ahora... Puedes cambiar la dirección de las viviendas, ¿sabes? Puedes decir, no, pues yo quiero que salga para allá. ¿Vale? O para acá abajo. Pero vamos, en este caso nos va a poner así. Y ya está. Es que estas son las premisas. Pero es que esto cada vez va más. Ya más, ya más. Bueno, me voy a atrever a poner un poco más la velocidad. Lo que sí que tendré que hacer es alguna pausa de vez en cuando, cuando salgan. Y ahora mismo, pues el mapa es chiquitito. Hay pocos elementos en pantalla, pero esto crece y crece y crece y crece y crece. Y de repente, pues te salen casas por ahí que ni las has visto y, bueno, empiezan los problemas. Luego, o te sale algo en un sitio que te joroba todo el planning tal y como lo tenías. Y la verdad que este juego es que dice, venga, otra más, venga, otra más, venga, otra más. Vale, coño, a mí me está encantando, ¿eh? Otra rotonda. Voy a coger otro puente. La rotonda tengo una que no lo estoy usando. Ya llega un puente, una rotonda. Vale, se complicó, wey. Ahora sí que va a haber que meter aquí la rotonda. Esto traerlo por aquí o traerlo desde aquí en recto, fun. Si lo traigo así en recto, fun, ya me llega por aquí. Pero claro, no aprovecharíamos la rotonda bien. A ver. Vale, voy a meter la rotondita. No, no puedes hacerlo así, tío. Vale, vale, vale. Y tú, pues de momento te vamos a traer hasta aquí. Vale, caña ahí. Yo creo que va a ser lo mejor. La rotonda es que te acelera mucho esto y te... Cuando pones una pegada a la rotonda, lo mejor es apuntar al centro de la rotonda, ¿eh? Porque si no, lo digo por si alguno lo vais a jugar, que a mí al principio me costó. Y digo, ah, vale, vale. Vale, y justo tengo otro puente. También lo podemos traer por aquí y unir esto por aquí. Pero por otro lado, no sé. Me voy a guardar el puente. De momento lo vamos a hacer así. Esperemos que aquí no se haga mucho tráfico. Porque por aquí sería... Pero bueno, en función de dónde vayan saliendo, es que no me lo quiero gastar ahora. No, lo necesito. De momento no va a haber problemas. Acabamos de empezar. Vale. Y al final voy a tener que tirar por aquí con puente. Ahora veremos. Sí, pero sería por aquí en todo caso. ¿Veis que aquí ya no... Es que agilizan muchísimo las rotondas, tío. Y tiene pinta que al final vamos a tener que poner un semáforo. Si seguimos metiendo cositas. 67 puntos. Lo vais viendo, ¿no? Cada chincheta, cada destino que completas, te da un punto. Mi récord, 2.500 en este mapa. Pero ya habéis visto que antes que hay uno con 7.000 y muchos, ¿vale? Y eso, insisto, porque esto tenemos... Tenemos que conseguir ahora de los rojos hasta aquí. De momento vamos a continuar así. Y hasta aquí. Este tiene que venir por aquí. Él no puede entrar por aquí. Lo digo porque yo lo he comprobado fuera de cámara. Y en algún momento saldrá otro de otro color por aquí. Vale. Dale. Uf, es que este ha salido muy complicado. Este mapa y cada vez está peor, tío. ¿Pero qué me estás contando, tío? Yo ya no sé si que no pasen los rojos por aquí, tío. Puedo tirar otro de estos por aquí. Este se quedaría solo para los azules y amarillos. Tú coges y tiras otro puente aquí para estos rojos. Sí, pero claro. Es que lo que iba a decir, que a lo mejor lo que puedo hacer... Azules y rojos. Este se quedaría exclusivo para los amarillos. No lo veo yo. No lo veo. Hostia, es que dos rojos, tío. Este juego me odia. Por aquí. No van a... Bueno, y dos por aquí. La verdad es que bien porque... Porque se para un poco el tráfico de por aquí y por aquí. El problema es que se une todo por el mismo, ¿eh? Vale. Empieza a complicarse esto un poco. Los amarillos de momento llegan. Vale. A ver, semáforos o rotondas. ¿Por qué quiero los dos? Quiero tener de... Es que los semá... Va a coger ya los semáforos que me dan dos, ¿vale? Porque aquí tiene pinta que antes o después vamos a necesitar uno seguramente. Y todavía tengo un puente que a las momas las tiramos por aquí, ¿sabes? Dividimos en dos ya correr al camping, ¿sabes? Vale, dividir en dos ya tendría que ser por aquí. A ver, si pensáis en salir muchos de otro color por aquí, cojo todas estas rojas y las traigo para acá hacia la rotonda. El azul clarito este está dando problemas, ¿eh? Lo veis que no... Se me empiezan a acumular, tío. Han de llegar dos... Bueno, vale, vale. Me lo bajan, me lo bajan. De momento, ¿os habéis dado cuenta cómo la rejilla es muchísimo más grande? Cómo cada vez nos vamos alejando más y más y más. Vale, amarillo y... Uf, y amarillate ahí. No tenemos que llegar hasta ahí. A ver, que dividir esto en dos. Pero, pero vamos. Es que de aquí, aquí... Vale. Y todo es para allá. Puedo tirar el puente por aquí, pero no me iba a servir de mucho, la verdad, tampoco. Es que solo tengo una amarilla aquí. Va, 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 dale, que todavía me aguanta. Ya se empieza a complicar y esto es lo guapo. A ver, tú... Para allá. Ok. Por ahora, bien. Aquí ya necesito un... Lo estáis viendo, ¿no? Un semáforito. En breve lo pondré. Ah, esto sí que me viene bien. Las autopistas son buenísimas. Lo malo que las autopistas nunca vienen con 20 de carretera, vienen con 10. Las autopistas, queridos amigos, esta es la mejor de todas. Porque yo puedo coger y pongo uno de aquí hasta aquí, pum, y es como un super atajo, que de hecho es lo que voy a hacer, ¿vale? Acabamos con todo esto. La retonda de esta ahora aquí parece un poco... parece un poco, no, es muy fútil. Y puedo tirar otro desde aquí. Pero bueno, ahora mismo yo creo que traemos una de las rojas hasta aquí. Lo voy a poner aquí y haces... Tal cual. Esto lo puedes mover por si necesitas ver algo por abajo, que de hecho... De momento hay. ¿Vale? Y ahora todos los que tengan que venir hasta aquí vienen, pum, mágicamente por esta parte. Ahora es muy bien de trabajo. Vale, y ahora estamos regulando esto de manera que... Por aquí ya no van a pasar rojos, no deberían de pasar rojos, ¿vale? Bueno, vienen a este lado también, claro. A ver. Alguno va, los que vienen para este lado. Que también estoy pensando... Oh, 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 espera, tengo que pasar por aquí. Ahí no puedo salir por ningún lado, esa es la movida, tío. Igual no está tan bien puesta. Y se me están acumulando muy rápido. O sea, amarillos sobreviven porque vienen por aquí, pero... Te tengo un puente, no se nos olvide. Estoy pensando, porque vamos a ver. Quiero que vengan aquí los rojos más rápidamente. Y tendrían que venir desde aquí. Lo que pasa es que desde aquí no puedo sacar... ¿Ves? Ya saco esta casa en... En exclusiva. ¡Ups! Mierda. Acabo de quitar esto, vale, durante un momentito va a estar jodido aquí un segundo. Vamos, quítalo ya. Vale. Puedo tirar carretera desde aquí para que vengan y luego poner desde aquí la autopista. Es que ya lo estamos complicando de más. Es que esto, tío. Vale. Aquí a lo mejor la puedo poner la autopista y que venga desde aquí hasta aquí. Los amarillos que tienen por aquí. Y nosotros tiraríamos una carretera desde aquí. ¿Vale? Bueno, por estética, aunque gaste un trocito, un tramo de carretera más. Lo de momento lo voy a poner. Cuando me falten ya resumo. Vale. Con lo cual pueden venir hasta aquí. Y ahora vamos a poner la autopista hasta que quite. Desde aquí. Hasta aquí. ¿Vale? Vamos a ver qué tal. Estos rojos se tienen que... Pero por lo menos van a venir mucho más rápidos, ¿eh? Yo creo. Donde esta, en verdad, me está sobrando. Tengo todavía para poner semáforos. Aquí hay que poner un semáforito o algo, ¿eh? Más casas azules por aquí. Esto empieza a ser una putada. Y además tiene que venir hasta allí. ¿What? ¿What? Este juego me odia, tío. Vas a tirar puente desde aquí hasta aquí, yo creo. Lo podemos hacer desde aquí. Pum, pum. Bueno, me quedan 18 por lo menos todavía. Este te vas a venir para acá. ¿Vale? Ay, no. Porque por aquí has cortado. Claro, pinche puto. Ya digo yo, no sería más fácil hacer así. Y borrar este. ¿Sabéis lo que os digo? Borras esto. Eso es. Y los azules que vengan por aquí. Porque por aquí también pueden bajar. Así. ¿Vale? Este tramo aquí no lo necesitaría. Mariendo. Ahorrando un poco de tramos, ¿vale? Porque al fin y al cabo esto es... Azules azules. Tengo unidad azules desde aquí. Azules claros hay muy pocos en este mapa. Siempre pierdo por los azules claros, tío. Porque siempre hay pocas casas para todos los que hay. Pero bueno, ya irán saliendo más. Ahora van a tener que salir más. Bien. Vale. ¿El semáforo es dónde vamos a poner el semáforo? Aquí va a hacer falta uno probablemente. Oh, eh. Vale. A ver, por ahora. Bien, ya llevamos 200 y pico puntos. Con lo cual, ni tan mal. Sí, no. Va bien, va bien. Los amarillos están llegando. Los azules claros llegan con peligro. Pero uf. Qué cabrón el juego, tío. A ver. Tira para allá. Digo una cosa. Venir por aquí y por aquí sería atajo. Pero es que es gastar muchas piezas. Tengan que venir los rojos hasta aquí también. Puentes o semáforos, tío. Puentes no creo. Voy a coger más semáforos. Aunque no he puesto ni uno, pero... Aquí hay que poner uno. Aquí hay que poner uno ya, eh. Vamos a mirarlo bien, pero... Hostia, hostia, hostia. Todas estas rojas. ¿Pero qué me estás contando? Llegarán... Sí. Hace una prueba. Que creo que no, vale, pero... Claro, es que hay tres rojos. Si pueden entrar por aquí, que creo que no. Ahora veremos. Si no, pues los traeremos desde esta carretera. Ahí van. Sí, sí, entran por aquí. Así es que guay. A ver. Ya cruza para ahí. ¿Cómo? Vale, vale, vale. Ya estoy... Ya estoy viendo esto por aquí. Vale, perfecto. De momento vamos bien. Bueno, 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 bueno. Y no tengo el semáforo. O sea, el puente. Tenía que haber cogido el puente. Este juego me odia. No puedo pasar, tíos. Este juego me odia, macho. Tengo que dar todo el pirulo. Madre. Y tengo que venir de aquí. No puedo, tío. Tenía que haber cogido el puente, tío. Usaría eso ahora. Diecisiete. Por ahora, vale. Hasta que pueda meter aquí el puente, tío. Errarme todo este trozo. De momento el semáforo es que no veo un punto que llegas tú. Ostras, verdaderamente hasta habiendo un cruce aquí. Creo que lo llevo bastante bien puesto, la verdad, pero... Bueno, espérate porque estamos un poco jodidos. Voy a ponerlo así. Unas autopistas tampoco vendrían nada mal, ¿eh? Jueguecito. Pero aquí todo esto se va a petar de casas y verás tú. Y lo mismo aquí. Esto se va a complicar. No tengo ni rotondas ni puentes. Bueno, los rojos aquí están llegando un poco, bastante mal, ¿eh? Me sale otro azul aquí. Madre mía. Vale. ¿Qué viene hasta aquí? Bueno, más o menos. Más o menos bien. Es prácticamente fácil de llegar allí. Si haces esto... Esto de aquí te lo puedes quitar. Vale. Es que estos rojos vengan para acá. Estos rojos vengan para acá. Y estos rojos, pues bueno, pueden venir hasta aquí. Si no, tienen que dar una cacho de vuelta que alucinas. Pero claro, estamos obligando a... No, no. Hay que ponerlo. No he dicho nada. Azules hasta allí. Los verdes tenemos que... Es que... Es que... Es que... Ganada ya, tío. Va. Dale. Los rojos estos. Esto está empezando a ser un problema, ¿eh? Puente o autopista. Ostras, tío. Tengo que coger el puente. Autopista viene muy bien, pero... Vale. Aquí tenemos un problema, ¿eh? Aquí tenemos un problema con los rojos. Bastante interesante. Y ahora digo yo. ¿Por qué no cojo y hago así? Ala. Vale. Y estos rojos, esta autopista de aquí, carece de sentido ya prácticamente. Te equivocas ver lo que pasa, ¿no? Estos rojos van a caer venir hasta aquí. Aquí tenemos que cruzar de un modo u otro. Ah, por aquí no puedo pasar, ¿no? No puedo, ¿no? Tendría que pasar desde aquí. Vale. Eh... Vale. Ahí mejor. Y ahora... Déjame ver. Vamos a este trocito. Por aquí van a venir hasta este lado todos estos. Estos pueden venir hasta aquí. Pero por lo menos estos tres ya pueden venir aquí. Derecho, ¿sabes? Y este tema de aquí... No sé si unir también por aquí, por si tienen que venir, ¿sabes? Estos de aquí que tengan que venir todo este tramo. La puta es que por aquí no me deja pasar. No es como este que es doble. Los azules claros, vale. Tenemos este de aquí. En un principio... Ala, ala, ala. Valiendo. ¡Ok! Veremos a ver... Esto me preocupa un poco, pero vale. Uy, tenemos un amarillo aquí también. ¿Y este? ¿Y este? No, de momento pónmelas, eh. Más o menos lo tengo sujeto, eh. Pero ya te digo yo que este empezó un poco truculentamente mal. Ok. Vale, estamos a tope de velocidad, eh. Ok. Vale, me lo está aguantando bien. Sí, señor. Estaba fijándome en este lado de aquí, ¿vale? Bien, bien. No está mal, no está mal. No está nada mal. Los azules claros, como siempre, es que faltan. Es que son muy pocas para todos los que hay. Hay tres azules claros para siete casas azules. Ocho desde esta, ¿vale? Como veis, es injusto, ¿eh? Bueno, pues, por ejemplo, amarillos tienes mogollón solo para dos, ¿sabes? Una cosa, tío. Esto que venga por aquí me parece muy bien. Pero si hago esto, me estoy ahorrando una de problemas que alucinas. Y esto de aquí... O bien, otra vez aquí directamente. ¿Dónde está el amarillo? Va para allá. Bueno, deja el amarillo así. ¿Vale? Y aquí te estás ahorrando el tener que dar tanta vuelta, tío. Vale, sigue. Autopistas necesito, tío. Los azules, claro. Básicamente desde aquí, claro, hasta aquí. Autopistas. Sorry. Tengo un poquito de estos, que ahora va a ser un problema, pero... Yo tiro una autopista de aquí a aquí y arreglado. O casi arreglado. A ver, coge esta. Aquí en medio. Se ahorran de dar tanta vuelta. Ok, los semáforos. Pues es que todavía lo estoy poniendo de una manera que no me hace falta todavía. Bueno, y no tengo puentes, así es que guay. Cojo nudístico. Vamos a ver, tiramos por aquí. Qué mal. Ahora sí que necesito un puente. Y si quitamos este puente y lo ponemos un poco más por aquí en medio. Es lo que os digo. Y tiramos por aquí y por aquí. Vale, y tirad el puente por aquí. Lo veis un poco, ¿no? A lo que me refiero. Es que si no... Es el más fácil, tío. Porque por aquí hay por aquí los amarillos, tío. Y por aquí, vamos. Habría que tirar otro como está mandado. O sea, que me estoy quedando. Se me quedan cinco. Muy mal. Ah, puñete los puentes, tío. Y por aquí van a... Uy, amarillos desde ahí arriba. ¿En serio? Ya me he quedado sin... Es que mal, tío. Por aquí tardan menos que por aquí. Puede ser. Pero como solo es este tramo... Vale. Me quedo con tres. Pero por lo menos hemos unido esos de ahí. Vale. Como es de grande la rejilla. Lo veis, ¿eh? Pero es que es imperceptible. Poco a poco se va alejando. Vale. Por ahora. Por ahorrar, ¿eh? Que parece que no. Pero ahora cuando estamos tan bajitos... Vale. Me estoy fijando un poco, sobre todo en todos los lados. Que no me salgan casas. Mira, como aquí. Que te salen y a veces no las ves. Cuando ya esto crece tan rápido, tío. Vale. Que suelen ser necesarias. Si te salen es porque las vas a necesitar. O sea, el azul clarito es el que de momento... Pero bueno. Habiendo unido esto por aquí, tampoco está tan mal. Este por aquí está bien. Me parece bien. Las amarillas van llegando, pero... Sigamos. Está ajustado. Mmm. Azulito, claro. Y este ya está lejos de aquí. Qué cabrón el juego. Me queda una. Va a tener que arañar por ahí. Me aguantamos. Mira, por aquí. De hecho. Ya está. Aunque sea una desde este lado. No importa. Va, 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 va. Fijaos, eh. Que solo llevamos 500 puntos, eh. Es que esto... Es que... Es que me dijo... Se va a poner esto al final. Pero vamos. Este no voy tan bien como la partida en la que hice los 2500, eh. Mucho tiene que mejorar. Que no voy mal, ojo, pero... Ostras. Verdes desde ahí, tío. Este juego me odia. Bueno, pues me quedan cero. Literalmente. Consigo guardar uno. Semáforos no los estoy usando. Te lo puedes unir por aquí, pero ¿para qué? ¿Sabes lo que te digo? Si van a venir todos desde aquí. Todos los verdes van a venir desde ahí. Solo tengo cuatro verdes para dos edificios rojos, eh. O sea, para dos edificios de... Vale. Ok, pa. Esto es lo que va a salir por aquí. Lo raro es que por aquí todavía no me haya salido nada. Y por aquí no cabe. Pues la hemos jodido, tío. Para acá. Aquí sí que no puedo hacer nada, tío. Están lejísimos. Una autopista. Perdón. La autopista no podría coger. ¿Por qué? Joder, qué mal. Uf. Esto es verde. Madre mía. Semáforos. No, 30. 30 de estas. No quiero semáforos. 30. Me vienen los bloques de las 30. Fue, 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 fue. Vale, ahora la movida está en que venía hasta aquí, para venir hasta aquí, para luego subir hasta aquí. Yo creo que tiramos por aquí, pero claro. Estoy gastando muchísimo en poco. Lo que necesitaría sería una autopista. Sé que es una burrada, pero por ahora. Esto es una locura. Lo que estoy haciendo aquí. Pero bueno. Los amarillos aquí están llegando cada vez con más problemas. Es que claro, yo ya no sé si tiran una autopista desde aquí hasta aquí. O de la verde desde aquí hasta aquí. O yo qué sé. Cuando me salga, claro. Le tengo 15 encima nada más. Qué vacilada, tío. Por aquí no me cabe. Dar toda la vuelta por aquí es también una burrada. Es lo que os digo. Por aquí. Pues si hago por aquí. Joder. Mucho mejor. Vale, ahorrando todo lo que puedo. Y esto, volver por aquí, tío. Ah, que esto no está unido por aquí, claro. Qué poco me gusta. Qué poco me gusta. Acá de salir otro de estos por aquí, azul marino. No te los pierdas porque te despistas en un momento y te la lían. Es que venga por aquí. Es que venga por aquí. Vale, de momento. La otra verde por ahí. Ahí no está mal. Si me sale de aquí, además, me están saliendo pegados a la carretera y no tengo que gastar... No tengo que gastar nada. 666 he visto ahí marcados, bien. O el azul claro. Siempre... Ya os lo he dicho antes, que el azul claro es el problema en este juego, tío. Siempre te dan muchos más edificios que viviendas, tío. Aquí hay que ponerle un semáforo ya. Vale. No sé si aquí al final va a haber que ponerle uno. Nada, me van a empezar a salir de estos, pero vamos. Una autopista de aquí, tío. Algo, porque... Aquí voy a poner un semáforo. Algo se va a notar, lo del semáforo, pero no sé si va a ser suficiente. Van llegando por aquí. Los verdes se aguantan, más o menos. Están aguantando. Ahora, algo sí que ha mejorado los semáforos. Me alegro de haberme los guardado, porque si no... Te acostumbras a tenerlos en un lugar... Tengo 12 o 30 de estos, tío. Me voy a coger la autopista. Y solo tengo 22 de estos. Vamos a rezar para que no haya muchos problemas. Estos suben de nivel cuando... Vamos a ver. Los edificios cuadrados se ponen redondos, ¿vale? Y lo que hace es pedirte más chinchetas, más chinchetas. Entonces se complica más, porque ahora van a tener que venir muchos amarillos hasta aquí. Esto está lejísimo. Y sigo sin tener puentes. Aquí tendríamos que poner dos puentes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me siguen saliendo rojos, tío. Cuando rojos son los que no necesito, ¿eh? Bueno, que los necesitas todos, pero hay otros que necesito más, tío. ¿En serio me haces esta cosa rara ahí? Ah, por culo. ¿Y este es el que...? ¿Por ahí no cabe? Sí cabe, pues venga. Tengo que ahorrar lo máximo posible, tío. Rojos, rojos. Aquí tenemos un azul claro que me... Lo necesito ayer. Un momento, no puedo, ¿no? Vale, así, guay. Todos estos vienen para acá. Es que estos tienen su propia... Su clarita. Este amarillo de aquí puede ser que nos dé problemas. Toda esta línea aquí, pero... Vamos a seguirlo viendo. Pero claro, estos de amarillos también de aquí. Tío, carretera, está aquí. Hasta aquí. Vamos a este. Vale, amarillo y rojo aquí me han salido. Pausemos y echemos un vistazo. Por ahora. ¡Qué mala pinta tiene esto! Vale, este rojo de aquí está jodidísimo, tío. También. Este y este van a ser el problema. Este y este por ahora. Y en cuanto uno de los azules, clarito. Se ponga redondo. Vean que todos estos rojos... Pueden venir tranquilamente a por estos, que es lo que están haciendo. A ver. Vale. Este verde... Viene para la cargada, a lo mejor. Lo podemos poner así. Vale. Rojos son los que vienen para acá. Estos de aquí. Bueno, distribuí. Y si pongo autopista de aquí a aquí... Vamos a ver cómo va, porque muy probablemente la tenga que poner, ¿eh? Bueno. Azul así, madre mía. Hombre, este de los azules es el que menos, porque... El que menos problema da, ¿por qué? Rojo y amarillo. Qué pena, tío. Se nos va la partida demasiado pronto. Azul clarito. Este rojo... Oh, es que solo tengo una autopista. Estoy aguantándolo mucho, para ver dónde. Pero vamos, este azul va a ser el que nos joda, ¿eh? Otra autopista. Sorry. Vale. No es el fin del mundo, queridos amigos. No es el fin del mundo. Vamos a poner este aquí. ¿Vale? Boom. Para que lleguen hasta aquí. Y ahora rojo, de aquí arriba, aquí. Que vengan hasta aquí. ¡Hala! ¿Vale? A todos los azules van a venir por aquí. Y este... Mira, mira, ya empieza el primer timer, para que lo veáis. Bueno, me sale uno... Ahora se pone rojo este aquí. Madre mía, qué estrés, ¿eh? Ha salido un momentito. Ese azul sí queda conectado. Pójamelo así. Mira, este ya se ha relajado un poco. Este de aquí, ahora ya van a empezar a entrar a la mansalva. ¿Veis que baja el reloj? Vale. Uf. Mucho hemos aguantado ahí. Ha salido un mogollón de azules de estos. Y este... Esto tenemos un problema aquí, ¿eh? Dos puentes serían perfectos para tener uno aquí y otro aquí. Incluso aquí. Bueno. Bueno, se me pone este así. Este me ha salido aquí. Ya se pone esto muy tenso. Muy tenso. A ver. Lo voy a poner, más que nada, por si alguien quiere hacer el atajo. Tú hasta aquí. Vale. Este semáforo está muy, 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 muy tenso aquí, ¿eh? Vamos a ir con todas, ¿sabes? Está verde de aquí. Como se ponga una redonda, morimos. Vale. Uf. A ver, que aquí hay una que no... Hasta aquí... No. Ahí. Vale. Estas azules tienen que ir para allá. Con lo cual, esta yo creo que tardas menos si vienes para acá. Para acá. Estas no les queda más tutía que hacer como van. Esta viene por aquí. Vale. Esta amarilla, tío. Esta amarilla. Mucho tráfico y no tengo puentes, tío. Un puente más. Un puente. Un puente. Claro. Es que un puente aquí... No, pero es que al final iban a venir todas, que no iban a llegar serían las verdes, ¿eh? Si pones un puente aquí, los amarillos cogerían este. Pero como no está unido por aquí, lo amarillo y lo verde, los verdes vendrían por aquí, tío. Bueno, vendrían también por aquí. No sé, tío. Y una rotonda aquí. Tampoco tengo la rotonda, o sea que... Me sale un rojo aquí. Buah. Lo que me falta, me voy a meter más tráfico aquí. Azul clarito ahí, viene bien. Oh, el azul marino este aquí, no... Vale. Pilla más cerca, ¿no? Y esto... Ahí hay huecos, ¿eh? Preferible. ¿Veis lo que os digo? Que vengan hasta aquí. Y este... ¿Vale? Puente. Vamos a intentar, porque es que esto se me va. Se me va de madre. Los verdes van a venir por el camino más corto. Si yo pongo un puente aquí, van a venir por aquí. Y los amarillos van a venir... Pues porque a mí lo más corto que va a ser este. Y este es que va a quedar abandonado, tío. Tengo una idea. María, van a venir por esto. Pues yo voy a poner un puente aquí. Vale. A ver qué pasa. Uf, madre mía. Ahora van a empezar a venir coches por aquí también. Entiendo yo. A ver por este lado, como vamos, un momento que pause. Bueno, por aquí me están aguantando. Y seguramente alguna casa me ha salido. Pero vamos, el problema lo tenemos ahora en este lado. Y mola como la ciudad poco a poco se va construyendo, ¿verdad? Voy a aguantar así 7.000 puntos. Lo veo un poco complicado, ¿eh? Ahora todos los rojos estos me dan problemas por aquí. Pero bueno. Parece que esto sí lo hemos arreglado, tío. Me quedan 23 y dos semáforos. Me viene aquí mucho rojo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Complicadísimo esto, ¿eh? Volviendo todos estos rojos aquí. Buah, los azules aquí petan. Aquí necesitamos un algo, un semáforo. No lo deja ponerlo ahí. Buah. Claro, porque no se puede poner la unión de las... Mucho tráfico aquí, vale. Vale. Este es muy probable que muramos. Y el rojo este no me gusta ni un pescado, porque tienen que venir todos por aquí, tío. ¡No! Ok. No tengo que pasar por ahí, tío. Vale. No. Mejor para allá. A ver si descongestionamos un poco aquí. Es que los coches vienen, pero ahora descongestionados. Bueno. Madre mía. Quedan 12, dos semáforos. Si ahora... O empieza esto a arreglarse o morimos, ¿eh? Oh, oh. No entran todo lo rápido que nosotros querríamos. Vamos a morir, gente. 1500. Ya os dije, ya os dije que la anterior partida... ¿Un puente? Necesito una autopista y me da puentes, tío. Dame el puente, pero vamos, que... Ah, el rojo ya va a petar aquí también. Ah. No, no, aquí morimos. Aquí murió en francés. Ops. La hemos cagado. No quería hacer esto, tío. Porque ahora tengo que esperar que esto caiga. No, morimos, morimos. Tenemos que esperar que todos estos pasen por aquí. Un momento. Estos están aguantando. Mira, este rojo de aquí murió, ¿eh? Nada, nada. Sí, ya está. Está igual. No, no. Morimos, morimos. Morimos. Muy fuerte. 1600. Bueno, me sale otra azul aquí, tío. Es que me hace una coña, ¿eh? Qué cabronazos, tío. Eh, me la ha bajado. Ahora tenemos el problema este del rojo. A ver, tengo una autopista que he quitado de aquí. Lo que pasa es que tienen que venir. Vamos a volverla a poner. Pero la vamos a poner lo más... Bueno, está roja hacia acá. Más alejado de este tráfico. Bueno, no, ahora ya sí que sigue siendo... Ponla aquí. Vale. Tienes que entrar ahí. Es un problema este rojo. Este rojo de aquí no es suficiente. Muy complicado. Muy complicado la OV. Sí que me ha bajado el azul, pero ahora tenemos este rojo y este rojo. Un momentito. Estos van para allá. Claro, si es que tampoco los puedes quitar. ¿Por qué? Rojo va para allá. Rojo va para allá. Este rojo... Mételo ahí también. Sí, pero vamos. Una autopista para tirar desde aquí hasta aquí es lo único que me salvaría el culo. Me siguen metiendo rojos en este lado, ¿eh? Vamos, vamos. Me lo está aguantando. Me lo está aguantando. El azul me vuelve a colapsar aquí un poco. Amarillo este yo no sé dónde queréis que lo meta, de verdad, ¿eh? Juego, deja de torturarme. 27 y 2 semáforos. ¿Me está aguantando por ahora? Azul marino también me lo está aguantando. Sí, sí, sí. Oye, oye. Ahora mismo... Venga, 1800 que batimos... Oh, autopista. Me la cojo. Pero vamos, ¿cómo lo sabes? Y no la voy a usar todavía porque todavía no veo nada atascado. Bueno. Veo muchas cosas a punto de estallar, ¿no? Pero... ¿No habéis oído el pitido ese? ¡Cómo mola! Mover rojos de aquí a aquí. Pero también rojos de aquí a aquí. Y es que son muchas. Luego los amarillos de aquí a aquí. Te ahorrarías. Pero es que esto lo hemos arreglado al final, ¿sabes? Fijaos la rejilla como está allá, ¿eh? Fijaos. Vale. Zul marino este. Mira, mira, ya están petando. Ya están petando. Nada, va a petar. Haga lo que haga, van a petar. O tiro. Bueno, y este también quiere petar. No, no. No tengo autopistas para todos. Dos mil. Este azul claro es que no puedo hacer más, tío. Ya te lo han traído hasta aquí. Hasta ahí, ¿vale? Lo muevo. Para que no se junte tanto con este tráfico. Traer otro azul claro. Estos azules claros vienen para estos dos. Esto mejor no tocarlos. Y además, estamos aprovechando que... Vale. Y que ayude estos rojos también. Que vengan a estos. Y ahora, pues, tendré que tirar de algún punto de estos. Ya no sé, tío. De dónde a dónde. Sí, coger de aquí y traerlos a estos rojos de aquí. O de aquí y traerlos. Es que aquí ya tengo estos, tío. Estos rojos que vienen hasta aquí. Aquí lo que necesitamos es un semáforito o algo, eh. Es que acabo de mover esto de aquí. Vale. Sí, está colapsada esta parte de aquí. Comer el semáforo. No, morimos. Azules claros hasta aquí, pero... ¿Qué me estáis contando, ¿sabes? Azul claro de aquí a aquí, tío. Vamos a morir igualmente. Ya está. Hasta ahí hemos llegado. No tengo más, no tengo más. Es que no hay más. Aquí, aquí peta. Mira, hay un traficazo en esta de aquí. Mira, ¿lo veis? Ah, petamos, peta. Ya peta, ya peta. Dos mil ochenta y pico. Pero se ha visto desde el principio. Lo he visto yo desde el principio que no iba a llegar a... Ah, y ahí. Siempre azules claros, tío. Has perdido. Demasiados pocos coches han podido llegar a tiempo a este destino. La ciudad ha colapsado tras 97 días, ojo, eh. Y 2.100 viajeros se han circulado por tus carreteras en este tiempo. Pues vamos al menú. Volvemos. No he superado mi récord, pero bueno. Gente, decidme. 2.510. ¿Quién lo puede superar? Si os ha gustado el juego, insisto, abajo en la descripción y en los comentarios, os pondré un link al juego. Y de nuevo, muchas gracias por el patrocinio de este vídeo. Y que sepáis también el mismo día la publicación de este vídeo estar en directo jugándolo en Twitch. Un besito para todos. Muchísimas gracias. Y nos vemos dentro de muy poquito con más. Bye, bye.